Que lo baile, que lo baile, que lo baile, donde pepa y don Manuel, la mané se irá poniendo, donde vaya yo diciendo, donde vaya yo diciendo, la mané se va a poner. Una mané, una mané, en la orejé, en la orejé, y la otra mané, y la otra mané, y la otra orejé. Que lo baile, 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 doña Pepa y don Manuel, la mané se irá poniendo, donde vaya yo diciendo, donde vaya yo diciendo, la mané se va a poner. Una mané, una mané, en la naricé, en la naricé, y la otra mané, y la otra mané, en la naricé de tu parejé. Que lo baile, 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 donde Pepa y don Manuel, la mané se irá poniendo, donde vaya yo diciendo, la mané se va a poner.